Música Muy buenas amigos de Youtube Hoy vamos, bueno voy a hacer un video de Clash Royale Intentando ganar aunque sea al menos una sola partida Por cierto no se si se acuerden el primer video del canal de Clash Royale Donde nadie hablaba, yo soy yo Yo agradezco que no te salen por favor Yo oía Yo paro muy de ganar una playa de aquí Y me pienso que estoy bien aquí Y entonces vamos a hacer un poco Vamos a hacer un poco Perdónenme si no tengo un poco mucho A veces hay que recabar un poco Igual desmantarían unas pocas cosas Si no tengo esto es lo grande Si no tengo esto es lo grande Si no tengo esto es lo grande Si no tengo esto es lo que pasa Perdónenme si no tengo algo lento Esto es un poco difícil de comentar Y volver a la vez perdónenme Por ahora vamos perdiendo No tengo esto No hay que preocuparse Esto es lo que está pasando Aquí no sé que me voy a parar al texto Porque ya no tengo que seguir Ahí está Defendido Todo Vamos a hacer perder y y sí, sí, sí que no bueno, sí, sí que es importante no, no, no yo tranquilo no, no, no voy a decir no, no, no no, 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 no Bueno, ya nos recuperamos en el último segundo, que es algo bueno por ahora, porque no tengo tanta vida en la torre derecha. Ya tengo de riesgo en el caballo, por encontrar la fin. Yo lo sé. Os voy a tratar de no poner el barril, porque... Pues empezamos mal el video Perdiendo No se volverá a repetir Porque me puse un mazo tonto Al pro Al no manco Perdónen si no comentan mucho Es por lo mismo que la concentración Pero en cuanto te voy a comentar algunas pocas cosas Ahorita voy a esperar a Larson Que te voy a dejar en una propa Por eso hay un arma lento Oro es con peca y así podré parar al P.E.K.K.A. fácilmente en unos cuantos otros casos por ejemplo es el combo nunca falla ese combo este mazo es perfecto para P.E.K.K.A. bueno para mí no sé para mí para mí me funciona en estos casos pues espero ahora sí ganar esta partida no sé para mí 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 y así ya nos sale el manco de hace rato estamos mal pero nos vamos aquí recuperando no hay falla tal vez juegue unas dos partitas más porque no quiero hacer muy largo el video puros chinos que onda bueno, voy a esperar a que se tiren una tropica para poder comienzo principalmente para defenderme y como lo dije en las partidas anteriores perdonen si no comento, espero ir por poder por la concentración ah, por la concentración la ballesta perdonen la ballesta perdonen si comienzo a decir algo y no la termino se están riendo no se no se muy bien defender los 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 gigantes nobles como ballesta no se 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 esperan no 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 bueno es que no sé este mazo no es mucho para ballesta ni para gigante noble es más como para peca y golem pero pues a mí no nos ganamos una algo es algo y pues a ver cuánto tiempo llevo no sé si no yo creo que hasta aquí dejaré este video no quiero hacerlo más largo bueno pues aquí me despido les pido suscríbanse no se les olviden comenten y visiten nuestra página de facebook que también se llama en nuestro canal bueno los dejo hasta la próxima no 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 no